Bienvenido a la presentación virtual del Departamento de Transporte de Virginia para el plan de cierre, demolición y reconstrucción del puente Cedar Lane sobre la I-66. El puente Cedar Lane será removido y reconstruido para dejar espacio para la ampliación de la I-66 como parte del proyecto Transforme 66 fuera del Bell Way. El área del proyecto Transformar 66 fuera del Bell Way abarca 22.5 millas, comenzando desde el intercambio I-495 Capital Bell Way hasta el intercambio Ruta 29 de James Beard. El proyecto incluirá la construcción de cuatro nuevos carriles expresos, dos en cada dirección y junto a tres carriles de uso general en cada dirección. Los desarrollos incluyen la reconstrucción de intercambios en todo el corredor y la sustitución de puentes obsoletos. Otros elementos incluyen agregar una ruta de uso-intercambio hasta la I-66 para ciclistas y peatones y conexiones de ruta en los puentes de cruzar la I-66. El puente Cedar Lane será demolido y reconstruido para más amplificación en el futuro. A partir del 15 de mayo del 2020, el puente de Cedar Lane estará cerrado durante aproximadamente seis meses. El nuevo puente se abrirá en noviembre del 2020. Se consideraron múltiples opciones de construcción al planificar el puente de Cedar Lane, específicamente en enfoque de construcción de múltiples fases que requiere ciertos cierres parciales del puente en lugar de una fase de construcción que requiere un cierre completo del puente. Los ingenieros del proyecto han identificado que un cierre completo del puente es la mejor opción. Esta opción permitirá que la demolición y la reconstrucción avancen más rápidamente, limitando la construcción de 28 meses aproximadamente a seis meses. Maximilizará la construcción del proyecto sobre las vías del Metro Rail durante el cierre previsto de la Orange Light durante el verano 2020. Las comunidades y los conductores beneficiarán de la opción de cierre completo. La completará la demolición del puente en aproximadamente 18 noches de trabajo en lugar de tres largas fases. Reducirá el número de noches de actividades intrusivas de demolición y construcción. Creará un espacio seguro para el personal necesario para llevar a cabo las actividades de construcción, como la instalación de pilotes durante el día. Se reducirá los impactos al tráfico de la I-66 al limitar meses de cambio de carriles tendidos. Menos desvíos y paros durante la noche. El cierre del puente Cedar Line requiere desvíos para vehículos, bicicletas y peatones. Los desvíos de vehículos, bicicletas y peatones utilizarán Gallows Road para sortear el cierre. El desvío para los peatones ocurrirá completamente en aceros y caminos. Para obtener más información sobre estos desvíos, visite nuestra página web en ausai.transform66.org.es Se modificarán dos rutas de autobuses de Fairfax Connector debido al cierre del puente. Las rutas 462 y 467 de Fairfax Connector usan el puente Cedar Lane para viajar entre la estación del metro Dunloring y parar en las estaciones de Viena y Tadson. Mientras el puente está cerrado para la construcción, Fairfax Connector cambiará estas rutas para usar Gallows Road y realizará aumentos que incluyen mayor frecuencia de autobuses, horario ampliado de servicio, particularmente los sábados y servicios adicional de la ruta 467 los domingos. Las rutas de conducción 462 y 467 serán gratis mientras el puente Cedar Lane esté cerrado. Los cambios de servicio comenzarán el 9 de mayo del 2020. Cuando se abra de nuevo el puente, las rutas 462 y 467 de Fairfax Connector volverán a sus horarios y rutas originales y la colección de tarifas continuarán nuevamente. Para obtener más información sobre el nuevo horario del Conector Routes 462 y 467, visite www.faconector.com o llame al 703-339-7200. Se habla español. El nuevo puente de Cedar Lane se prevé abrir al tráfico en noviembre del 2020. El nuevo puente tendrá dos carriles de viaje de 12 pies de ancho y una acera de 6 pies y medio de ancho en el lado oeste del puente y un sendero de uso compartido para ciclistas y peatones de 17 y medio de pies de ancho en el lado oeste. El puente también incluirá una acera de 7 pies de alto a ambos lados del puente como medida de seguridad adicional. La ruta de uso compartido en el puente se conectará a la nueva ruta de uso compartido a lo largo de la I-66. El camino es parte del proyecto que abarca la autopista. Esta ruta de uso compartido se extenderá desde Doin-Lorin a Centerville y tendrá acceso todoterreno para ciclistas y peatones a estaciones de metro, parques, vecindarios y otros caminos a lo largo del corredor I-66. B-DOF y sus socios agradecen sus comentarios. Si tiene preguntas o comentarios sobre el próximo cierre del puente y la reconstrucción del puente Cedar Lane, envíe un mensaje a Transformen66.virginia.gov o llame a la línea directa de construcción I-66 fuera de Bell Way al 703-662-3892. Obtengan más información sobre el proyecto del puente Cedar Lane en A medida que avanza la construcción del nuevo puente Cedar Lane, puede mantenerse actualizado sobre su progreso visitando el sitio web dedicado al proyecto Outside.transform66.org.diagonalCedarLane